La culpa Ha sido solo tuya Porque lo nuestro ya Dejó de ser Una aventura La culpa Ha sido solo tuya Porque lo nuestro ya Dejó de ser Una aventura Vamos a empezar Mejor Las cosas Tratando de buscar La forma Más hermosa Tratando de lograr Que nuestras vidas Sean dichosas Que es triste discutir Como dos niños Que se enojan Vas a despelear Vas a despelear Porque lo nuestro ya Dejó de ser Una aventura La culpa Ha sido solo tuya Porque lo nuestro ya Dejó de ser Una aventura Una aventura Como dos niños Que se enojan Basta Basta de pelear Que se enojan Que se enojan Porque lo nuestro Porque lo nuestro ya Dejó de ser Una aventura La culpa La culpa Ha sido solo tuya Porque lo nuestro ya Dejó de ser Una aventura La culpa Ha sido solo tuya Dejó